Y otra vez, que cántele bonito compadrito Alex Y nos vamos bailando con Miguel Viejo Y también Colombia Santa Cruz, Tierra Blanca, Guerrero, mi compadre Puro familia Paricio También la familia Cuellar Puro pa' delante ¡Eso! ¡Eso! Yoshigwa no hundi nambayu Satu nambayishina amigoy Satu nyu huku sine bayu Takkita tuku ayun shina kumpayi los leves Tasha vini binyoshi Takkita tuku a di shita duyo 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 Pichicuzi ni yo donde vayó Na canta yo punizo naño yo Si na vayó Tachabe ni un compadre ni un santi A canta yo punizo naño yo Si na vayó Tachabe ni un compadre ni un compadre ni un compadre ni un compadre ni un compadre. y el saludo es para mi compadre mi compadre Sexto León Santiago del Meritito San Miguel a Montepel ¡Guerrero! No sabí ni vi yo sí Tú con la quita y un ciracón pa' y un ale Tú con la quita y un layer Tú con la quita y un niño Tú con la guita y un cielo Tú con la quita y un aire Tú con la llave La que está en tu cuba y un chino con bailos plebes Esta ya ven y vi yo si La que está en tu cuba y un chino con bailos plebes La que está en tu cuba y un chino con bailos La que está en tu cuba y un chino con bailos La que está en tu cuba y un chino con bailos La que está en tu cuba y un chino con bailos Música 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 Música